Estas son las imágenes de una concentración concretamente en Alcalá de Henares. Es la segunda vez en muy poco tiempo que en este mismo lugar un taxista ha sido apuñalado. Estas son las imágenes de la concentración de los vecinos de la localidad, pero fundamentalmente también de los profesionales del taxi. Y hoy les queremos contar que el asesino de este taxista, poco más de 60 años, parece ser que va a ingresar en una suerte de reformatorio. Puede en el caso de que sea culpable de este asesinato. Por cierto, les recuerdo que fue la madre, la propia madre, la que delató a este muchacho de 16 años cuando vio sorpresivamente la imagen de su hijo como el individuo que estaban buscando por el asesinato del taxista. En el caso de que este muchacho sea condenado por asesinato, cumplirá como máximo una pena de 8 años. Este es uno de los asuntos que hoy traemos en cartera, en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Hoy con Pepe Bonet. Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de estar contigo, con los compañeros y con todos ustedes que están ahí detrás. Bienvenido, Manuel Bernández. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Miguel Sánchez, bienvenido. Hola, buenas noches. Me ha dicho que no lo diga, pero me ha enseñado una fotografía. Yo no he visto a un tipo con más medallas y más condecoraciones que a nuestro colaborador, Miguel Sánchez. Orgullosos, ¿eh? Orgullosos, pero algunas se compran por ahí en el rastro, ¿eh? No me lo creo, las tuyas no. Las tuyas son de verdad. Bueno, señores, tremendo. Hoy recuperamos esta noticia que ha sobrecogido nuevamente al sector del taxi y a la sociedad en masa una por la situación de inseguridad que viven estos trabajadores. Y por otra parte, volvemos a encontrarnos con una persona de 16 años, con un niño que sin mediar palabra, os recuerdo, se lió a puñaladas con este taxista. Además, es una reacción totalmente increíble, ¿no? Lo lleva a un descampado, lo tiene esperando 40 minutos, se vuelve a montar y luego lo lleva al hospital provincial y allí lo mata, en la puerta del hospital provincial. O sea, una reacción totalmente ilógica. Tiene toda la pinta de que estaba drogado, que está mal de la cabezal, que no tiene nada más mínima lógica. Y parece que el problema es que no tenía para pagar la carrera. O sea, alguien asesina a otra persona por no tener dinero para pagar la carrera. Y además, finge que va a sacar la cartera por apagarle, el taxista está tan confiado y lo está apuñalando por detrás. O sea, podría haberse bajado y dice, espera un momento, ¿por qué lo lleva al hospital? Porque había algún amigo suyo en el hospital, me bajo, le pido el dinero, le pago a usted la carrera o no se la puedo pagar, le doy mi carnet y ya se la pagaré. Pero vamos, matar por matar es increíble. Y además, lo increíble de todo es que como menor de edad, pues se va a salir de rosita. Hay que cambiar la ley del menor, vamos. Hay que cambiarla ya, hay que cambiarla ya. Una vez más se pide la reforma de una vez por todas de la ley del menor. No tiene ningún sentido. Es una ley que evidentemente en estos momentos ya no es válida, ha pasado demasiado tiempo, la sociedad ha cambiado. Los problemas de inseguridad son otros y desde luego los chavales de 14 o 16 años no son los mismos, Miguel. Hemos dicho ya aquí hasta la sociedad que debían de volver otra vez a la mayoría de edad, a los 16, porque si es tan valiente de hacer esto, pues también debía de apechugar e ir a una cárcel de mayores y no a un reformatorio que es donde va a ir, donde va a estar allí cuidadito y en ocho años decir, menos. Ocho años como máximo. Bueno, y no puede ocurrir que le den por algún trastorno que haya tenido y que encima la suelva. Ahora vamos. Lo que sí que decía Manuel en el sentido de él coge el taxis en el centro de la ciudad de Alcalá, luego le lleva a un descampado donde ha quedado con un amigo y luego dice que le lleve hasta los apalcamientos del hospital, que es donde parece ser que a no tener dinero, pues le apuñala. Pues con este asunto vamos a ir. Para ser cierto, como dice Miguel Sánchez, los peritos están trabajando para saber en primer lugar si tiene alguna alteración psicológica, alguna alteración psiquiátrica y por supuesto también se está analizando el consumo de drogas. Lo que es una realidad es que ese taxista perdió la vida y su familia, la verdad es que a día de hoy todavía no lo puede creer. Llevamos varios asuntos más. Miren cómo está el patio, señoras y señores. Detenida una mujer por intentar asfixiar a su hija de tan solo seis años. Lo quiso hacer con un cojín en su domicilio en Palma. La progenitora pidió asistencia médica al percatarse de que su hija había comenzado a convulsionar tras intentar asfixiarla. Y brutal, la Policía Nacional ha detenido a varias personas por quemar vivas a unos sin techo en una sucursal abandonada de un banco, en Logroño concretamente. Tremendo los cuerpos calcinados se encontraban en el interior de una oficina bancaria abandonada, concretamente en la calle San Millán de la capital riojana. Y tres detenidos por retener a personas en granjas humanas en Valencia para controlar sus cuentas bancarias. Puedo asegurarles que van a creer que es una película de ciencia ficción. Pero no, no. Es real como la vida misma. Entre otros asuntos, este es el sumario de nuestro programa de hoy, donde ponemos nuestra mirada en que la Fiscalía envía un reformatorio al asesino de 16 años del taxista de Alcalá de Henares. Un centro de reformas para menores. Ese lugar donde el asesino del taxista de Alcalá de Henares pasará con toda seguridad los próximos ocho o nueve años de su vida. La Policía Nacional entregó al detenido la Fiscalía del Menor a última hora de la noche del pasado jueves y fue enviado a un centro de reforma de forma provisional hasta que se celebre el juicio. Si finalmente es condenado por asesinato, el menor asesino del taxista de Alcalá se enfrenta a un máximo de ocho años. Pongo el acento sobre ese momento que a mí me parece sobrecogedor, señores, que es cuando la madre ve la fotografía de un individuo como la vimos todos nosotros. Le recuerdo que la cámara de seguridad del taxi había grabado las imágenes del apuñalamiento y se veía la imagen de ese muchacho de 16 años. Es la madre quien delata al hijo. Sí, pero ¿os habéis dado cuenta que la primera imagen que sale le habían tapado la cara porque era menor? Claro. Luego ya le han sacado la cara. Pero si no lo puedo identificar, claro. Lo que sí que es la madre que reconoce, pero ya le habían identificado la policía ya previamente porque este individuo tenía numerosos antecedentes y era un mal bicho ya conocido por la policía allí en Alcalá. Con 16 años. Con 16 años. Se especifica que era español todo. Aunque no se especifica... Yo le he oído a un sitio... No, los padres también españoles, eso lo han comentado. Le iban a un sitio que se ven de raza gitana. No lo he oído. No lo parece. No sé si es cierto o no. Pero bueno, en este caso sería indistinto. Yo esta mañana hablaba con un amigo taxista y me contaba, estuvimos comentando los taxis, los miles de taxis que hay en Madrid, los que llevan cámaras, los que llevan la mampara todavía, que llevan, no sé por qué la mampara se quitó. La verdad es que en este caso le hubieran protegido más que las cámaras. Claro. Porque las cámaras lo único que hace... Lo hubiese impedido. Para la policía le viene muy bien porque de alguna manera se investiga mucho mejor con el tema de las cámaras y es capaz de descubrir al autor. Pero a efectos prácticos, las cámaras muchas veces lo único que sirve es para que veas cómo se comete el delito. Es igual que en el domicilio. Y hombre, no voy a hacer aquí yo apología en contra de... O voy a decir que las cámaras no sirven, pero en el domicilio muchas veces insta las cámaras y lo único que veas es cómo entran. Hubiese hecho una barrera, ha sido con una navaja. Exactamente. Pues me contaba que, por ejemplo, el taxista dice que cuando un individuo sube al taxis y comienza a marearte y dice ahora lléveme hasta este sitio. Después al otro. Y después al otro dice yo ya sé de antemano que esa carrera no la cobro. Dice ya no la voy a cobrar, pero ya lo asumo. Digo mira, no voy a cobrar, pero no me voy a meter en líos. Pero esa señal la tienen en cuanto uno sube los taxistas. Ahora, Miguel, este desplazamiento, una zona rara que se baja, está a 40 minutos... Estaba buscando algo. Estaba buscando a un amigo que le iba a pagar la carrera. Pero que era un tema de chapero, de droga, de trapicheo... No, 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 no tiene nada que ver. Él dijo porque tampoco el taxista va a entrar en una conversación. Lo que sí que es cierto es que en este caso la mampara, que yo creo que en Madrid con 15.000 licencias que hay, 16.000 creo que hay, solamente lo llevan como 1.000. Es que es muy incómodo para ellos, pero después salva la vida, efectivamente. Es incómodo, es incómodo. Con nosotros está Carlos García Barret. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Carlos. Bueno, nos encontramos con varios comunes denominadores. Uno que no es la primera vez que se asesina a un taxista precisamente en la misma zona. Creo recordar que no hace ni dos años también otro taxista sufrió este apuñalamiento. Y bueno, nos contaba Miguel Sánchez, policía, que el individuo, el angelito de 16 años, es un mal bicho. Ahora, ahora, se te ha ido el sonido, perdóname. Sí, no, te decía que comentábamos en la mesa que este individuo de 16 años es un mal bicho por los antecedentes que tiene. Y yo simplemente recordaba para ti, para nuestros espectadores, que es la segunda vez que en el mismo lugar, en este mismo lugar de Alcalá de Henares, se arrebata la vida a un taxista apuñaladas. No te oigo. A ver, ahora. Sí, Carlos. Sí, ahora. Parece ser que hay problema con el sonido. Bueno, Carlos, simplemente escucharte el análisis de esta noticia. A ver, no es la primera vez que ocurre esto, como bien dices. Yo he tenido más de una vez casos muy parecidos. Evidentemente, la seguridad del taxista es hoy en día, quizás sea por la criminalidad que hay en las calles, sea más importante porque se incide mucho más en otro tipo de sucesos. Antiguamente, incluso recordamos que, bueno, cuando yo era un niño, por ejemplo, el robo de radiocassets, las carreras se robaban, se hacían las cajas directamente y robaban a los taxistas a última hora de la noche. Y la problemática de ser, por ejemplo, una chica y estar patrullando por la noche en la ciudad, como se suele decir, ¿no?, para agarrar un dinero. Hoy en día es mucho más difícil, aunque también llevan sistemas de seguridad. O sea, yo he cotejado sistemas de seguridad con cámaras que he instalado previamente en taxis para luego poder cotejar ese tipo de información de personas que eran clientes asiduos, que pedían siempre servicios durante el mismo mes y eran personas que daban problemas, para luego realmente poner una denuncia que judicialmente prosperase. Entonces, son casos que están a la orden del día, aunque realmente no se escuchen. ¿Eres investigador? Estamos frente a un delincuente de 16 años que, por dura que sea la condena, no irá más allá de los 8 años. Claro. Es menor. Tengo varios casos muy parecidos con condenas de menores que, al final, la ley de protección al menor no prospera tampoco. O sea, sabemos que no va a cumplir una gran condena, va a entrar en un centro y poco más. Entonces, no hay una posibilidad quizá de reinserción porque realmente no estamos preparados para eso. La verdad es que es desesperanzador Carlos García Barret. Noticias de estas características y, bueno, ese análisis certero que ha realizado y que nos sitúa ante unas circunstancias sobrecogedoras. Porque, evidentemente, los menores también son utilizados por mafias para actuar, puesto que saben que naturalmente les sale gratis. Es un modus operandi el hecho de que cuando se ha ido de las manos en un atraco se ha matado a una persona, ha sido un homicidio quizá involuntario, y se le echa la culpa al menor. Saben que no va a cumplir condena y esto suele pasar mucho en clanes. De hecho, se ha visto de toda la vida. Y luego, por otra parte, el hecho de que sean menores saben que tienen total impuridad, sobre todo cuando vienen extranjeros, que saben que precisamente no se les puede hacer nada por ser menores. Tuvo un trabajo, un trabajo de investigación, una piscina municipal, perdón, donde supuestamente no se podían hacer una serie de actividades, como por ejemplo jugar a la pelota, etcétera, y se les echaba de ahí. Pero luego no tenía mayor problema, porque llamaban a la policía, etcétera. Pero luego, por ejemplo, en comunidades, si he tenido algún servicio donde se ha visto que estos chavales daban muchos problemas, se encaraban a la seguridad propia de la misma comunidad, del mismo entorno. Y ellos mismos sacaban un móvil y grababan a los mayores, sabiendo que si se pasaban con la actuación hacia esos menores, podrían tener repercusión. Por lo tanto, nunca se llegaba a tener una cordialidad en esa urbanización. Era muy, muy, muy difícil. Qué interesante, Carlos García Barret. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una noche más. Un saludo. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Claro, es que hay una industria ya en torno a cómo sacarle partido al menor que les sale gratis robar, asesinar, estafar, violar. Vamos a ver. Vamos a quitarnos la careta de una vez por todas. Vamos a quitarnos la careta. Ya estamos cansados de estas situaciones. Estamos cansados de violaciones. Estamos cansados de asesinatos. Estamos cansados de que el delincuente siga en la calle después de haber sido detenido infinidad de ocasiones. Vamos a quitarnos la careta. ¿Y cómo hay que empezar la ley? Simplemente una. Simplemente una ley. Ojo por ojo y diente por diente. Esa sería la ley. ¿Por qué razón? Porque el que mata no puede seguir matando. Una vida de un padre de familia, como ha sido este caso, no pueden ser ocho años. Señores taxistas, señores taxistas, no se manifiesten ustedes un día. No, 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 no. Vayan todos los días constantemente y hagan oír su voz. Y señores diputados, señores ministros, hombre, hombre, que no les ocurra a ustedes. ¿O acaso es que si no han participado en el procés no merecen que la ley se aplique con todo rigor? Fíjense ustedes, ocho años por arrancar una vida. Claro, si es menor de catorce es inimputable. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes que, claro, no se puede considerar un chaval de doce años un delincuente de estos, un rufián de estos. Con doce años, no es el mismo que hace un tiempo tenía esa edad. ¿Por qué? Porque con esas edades se dedicaban o nos dedicábamos a otras cosas, a jugar, sin más y sin menos. Pero ahora un pájaro de estos se dedica a delinquir. ¿Por qué? Porque es inimputable. No se le puede acusar de nada. Eso sí, la ley establece de tres a siete años de prisión si alguno de ustedes o de nosotros agrede a un menor de tres a siete años por matar a un taxista, ocho años. ¿Qué les parece a ustedes? Y seguimos callados y sigue la sociedad callada. No podemos seguir así. Esto se tiene que acabar. Esto no es un país serio. Por tanto, esto es el reino de taifas, donde el delincuente cada vez hay más. Cada vez hay más, cada vez someten más a maltrato a las familias. ¿Más peligro? No, señor. El que la hace la tiene que pagar. Pero en igual medida. Miguel. Bueno, yo puedo suscribir tus palabras, el 80%, pero hay otro 20% que eso del ojo por ojo. Hombre, yo creo que estamos en una sociedad civilizada y hay que tener las leyes que tenemos y aplicar las que tenemos en este momento, a no ser que las cambiemos. Con respecto a lo que dices tú sobre el menor, por supuesto, lo que hay que cambiar es la ley y volver otra vez a la mayoría de edad, a los 16 años. Para que esta gente que ya tiene, iba a decir una barbaridad, ¿no? Pelitos, pues que pague las consecuencias de sus actos. Pero volver, hombre, al ojo por ojo, yo creo que es un poco demasiado. Los peritos van a aclarar, señoras y señores, si el menor del asesino de Isidro, que así se llamaba el taxista, pues sufre algún tipo de alteración psicológica. Ahora va a ser sometido, entre otras pruebas, a la valoración psicológica. Uno de los extremos que se investiga es si, como parece, tiene problemas con las drogas. Lo que está claro es que no pertenece a ninguna banda juvenil, según insisten fuentes policiales. Pero también, como apuntaba Miguel Sánchez, es un individuo problemático, con antecedentes, por otros hechos violentos, aunque, bueno, lógicamente no de este calibre. En fin, señores, ahora que cabe esperar, ¿el consumo de drogas como atenuante? También, María Justicia, volvemos al mismo hecho. Tenía antecedentes y estaba en la calle. Volvemos al problema de… Pero, hombre, si están los mayores con antecedentes, con múltiples antecedentes… Este es un menor, también. Un menor, por supuesto. Un menor, claro. Es persona que con antecedentes es peligroso y lo dejan en la calle. Tiene que estar internado en un reformatorio o en algún sitio. Manuel, que los antecedentes cuentan cuando son con condenas. Está claro, está claro. Si es un defecto de la normativa, cabría que cambiarlo. Este chico no podría estar condenado. Una persona con antecedentes a la policía va a quedar una presunción de veracidad que la tiene. Por lo tanto, si es una… No, la tiene en vía administrativa, pero en vía penal, ¿no? Ya, no, pero quiero decir, en la vía penal. Si es una persona con antecedentes reiterativos, esa persona va a tener una medida precautoria. Porque si el sistema no da para que te condenen en un plazo razonable, algo tendrá que hacer desde el punto de vista policíaco. Habrá que meterlo en algún sitio, ¿no? Porque si no, pasa lo que pasa. O sea, un taxista en su trabajo normal hace el hombre todo el servicio que está en el hospital provincial, en la puerta, y lo están asesinando. Es increíble la inseguridad. Una vez más, si este individuo no hubiera estado en la calle al cuidado de su madre, que, insisto, es la persona que lo delató, a mí me sobrecoge este extremo. Si no hubiera estado en la calle bajo la custodia de su madre, Isidro, ese taxista, hoy estaría vivo y su familia disfrutaría de él. Muy justo esto no parece. Claro que no parece justo, pero es que como aquí solamente se cambian las leyes para que los señores etarras, porque hay que llamar los señores a los etarras, se les ponga en la calle después de haber matado a tropecientas personas, para eso sí que hay rapidez para cambiar la ley. ¿Verdad, señor presidente? ¿Verdad, señor ministro de Justicia? ¿Qué poca vergüenza tienen ustedes? Pero, Pepe, no confundamos las cosas. Este chico podía tener antecedentes, pero a lo mejor no eran delitos graves y podía estar en la calle perfectamente. Cuando comete un hecho de estos, yo donde me quejo es que pueda estar en la calle en seis años. Ahí sí, pero mientras alguien no cometa un delito, si comete una serie de faltas o de delitos leves, no tiene por qué estar en la cárcel. Porque no se le aplica a la ley, porque la ley no existe. La falta ahora no existe en el Código General, sino es delito leve. Yo me refiero a un delito leve. Pero vamos a ver, hay que reformar la ley. Si la ley del menor es del año 2000, entonces reformese la ley, en lugar de correr tanto para otras reformas y otras leyes. La sociedad cambia mucho en 24 años. Pepe, que no pasa solo con los menores, pasa con los mayores de edad, con antecedentes múltiples y está en la calle. Porque yo te puedo contar que en alguna región de España no lo meten en la cárcel porque no hay... Están llenas. No están llenas. Entonces los jueces es una medida que toman, pero vamos, preventiva, muy rara, muy rara. Incluso ahora con condenas leves las cumplen en su casa. Sí, sí. Y con los que no cumplen condenas leves en su casa las cumplen en la calle. Están en la calle, están en la discoteca, están en los parques, asesinando, violando y demás. Como decíamos, hay dos comunes denominadores que en este programa y en tantos otros dedicados a la crónica negra están muy presentes. Una, la delincuencia, la enorme gravedad de los delitos de los menores en España y el sector del taxi, esa falta de seguridad. Quería que hubiéramos visto las declaraciones de José Miguel Fúnez. Él es responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi. Finalmente no, no puede ser. Pero sin embargo, permítanme que recuerde, que retome sus palabras sobre algunas de las medidas que él ha planteado en diferentes medios. José Miguel Fúnez propone, ante la situación que vivimos en España, donde hay un montón de personas y de menores que llevan armas, porque si este chico no hubiera llevado armas, pues no hubiera podido cometer ese crimen terrible. Bien, pues este técnico del taxi propone los cacheos por parte de la policía. Dice que la policía no hace nada dando vueltas en coche, creando una falsa sensación de seguridad. Y que lo que tienen que hacer es cachear, dado que estamos viviendo en una sociedad donde la gente suele llevar armas. Sé que es polémico, pero solo quería dejar encima de la mesa. ¿Un cacheo a la clientela no tiene sentido? No, no, si yo creo que se refiere a la clientela no. Al público en general. Al público en general. Pero ¿qué quiere decir? El público va a coger un taxi. Claro, eso no tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene sentido, y si se refiere a eso, yo estaría de acuerdo también, es en sitios, en parques, donde se puede juntar ciertos grupos de chicos de este tipo, de pandilleros, a hacer cacheos, pero eso lo hace la policía. Pero eso no evita que un tío perfectamente trajeado te coja un taxi y te salga de una navaja del bolsillo. El que una persona salga de su casa, cualquier menor o cualquier mayor, salga de su casa con una navaja del bolsillo, es imposible. ¿Cómo vas a cachear a todo el mundo que salga de una vivienda? A mí me ha llamado la atención, me ha parecido... Yo creo que se refiere a los parques y a los jóvenes. Unas declaraciones harto polémicas. Él incluso decía que a él no le importaría que paseara por la calle y la policía le dijera, por favor, enséñenme lo que llevan los bolsillos. De todas maneras, con esa medida no se puede... No, las reglas. Estaríamos hablando de un porcentaje ínfimo. Pero lo que sí, con lo que sí se podría hacer es obligar a la mampara. Obligar a la cámara. Pero llama la atención lo de la mampara. Es que no les gusta. ¿Por qué retiraron la mampara? La opinión que quita espacio y que no les gusta. La mayoría de los taxistas incluso se mencionaban en la instalación y es incómodo. Y de los 16.000 taxis yo creo que la llevan como unos 1.900. Creo que lo llevan todos los que hacen servicio por la noche. No, no, todos. La mayoría. La gente hace servicio por la noche. Que solamente hay de cada 16 hay uno que lleva la mampara. Los demás están sin mampara porque, bueno, posiblemente no es tan exagerado el índice de delincuencia con respecto a tiempos pasados. Aunque este hecho sea muy lamentable. Y entonces ellos han ido dejando las mamparas. Las han quitado muchos de los taxistas. Sí, es muy raro verlas. Y las cámaras parece ser que hay una de las asociaciones, una de las emisoras, que esas todos llevan cámara. En este caso le llevaba la cámara. Pero insisto, la cámara sirve... No evita el problema. No evita el problema. Hubiera evitado el problema la mampara en este caso. Porque lo hubiera separado. Pero la cámara lo que hace es facilitar la labor a la policía. Pero el hecho en sí no le puede evitar. Pero estamos hablando de cosas que son totalmente... Es imposible que alguien cachee a toda la población. Puertas al campo. Eso no se puede poner. Y además a la policía nos acusarían... Bueno, bueno, bueno. Bueno, estaríamos... La ley Mordaza, fíjate, comparado con eso. Llenos de denuncias en que cada vez que pararas a alguien y le cachearas. Eso es imposible. Porque hay que tener también un motivo para un registro. Tú no puedes, de una manera aleatoria, ir parando a la gente y poniéndole contra la pared. Eso no se puede hacer en un estado de derecho. Hay que tener motivos racionales para proceder a una identificación. ¿Por qué? Para sancionar una infracción administrativa o porque pienses que va a convencer un delito. Y además que no evitaría el problema de que alguien luego coja un taxi y lo mate. No lo evitaría. Claro que no lo evitaría. Estos hechos, por muy tristes que sean y por todo lo que digamos que hay que rechazarlos, pero son inevitables y de vez en cuando se van a producir... Hay que procurar que no suceda con la mampara y cosas de estrés. Pero que alguien vaya y apuñale a alguien cuando se cruce en la calle. No hay policía en el mundo que lo evite. Efectivamente, pero como tú bien dices, en un estado de derecho. Este es un estado de derecho del delincuente. Es así. Bueno, de momento yo creo que estamos en un estado de derecho, aunque se vaya torciendo un poco. Es la administración la que debe de cubrir esos vacíos y la que debe de velar por la seguridad del ciudadano. Y si hay que poner mamparas, se obliga a poner mamparas. Y en lugar de gastar el dinero en cuatro payasadas que se gastan, ayude usted al taxista a instalar la mampara que tiene un coste. Hombre, pero si ellos no han querido ponerla... Se le obliga. Bueno, se le obliga tampoco. Y también por esa regla de tres tienes que obligar a la gente a que lleve una coraza. ¿Por qué? A ver, para que no te acuchillen. Para que no te acuchillen. Pero en la calle. En la calle. Estamos hablando de un problema puntual. No, pero por eso, por eso. Indudablemente en la calle lo que hay que hacer es endurecer las penas. Entonces, un señor que mata, ¿qué tiene que hacerse? Pues como aquí no se tiene reconocida la pena de muerte, se le coge y se muere en la cárcel. Ese señor se muere de por vida. De todas maneras, no nos engañemos. El problema de poner una raya en la edad mínima... Claro, si lo baja desde 16, lo fija en 16, ¿qué va a pasar con los de 15? Eso es un planteamiento de Javier Urra. En algún momento tiene que pegar el tajo. Y cuando pega el tajo, lo que está por debajo los ha salvado. Yo por eso digo que habría que insistir en la responsabilidad de los padres. Eso habría que analizarlo. Oye, el menor que está totalmente sin responsabilidad, habría que ir a los que son sus responsables, que son los padres. Habría que ver ahí algún tipo de pena o de sanción o algo. Sí, pero sanción sería responsabilidad civil, no penal. Pero algo que le contase... En este caso era una familia, puedo decir, desunida, porque vivía con la madre y el padre vivía con la madre y estaban separados. O sea, había ahí un cierto problema familiar, una familia... Sí, pero la rota. Un momentito. Eso no quiere decir que alguien se ha convertido en un criminal. Un momentito. Que una persona sea fruto de una familia desestructurada con los padres separados o divorciados. Es toda la sociedad que hay ahora. No tiene... Pero no tiene nada. No, pero yo me refiero a... No, no, pero perdónenme que quiero hacer esta aclaración porque es muy importante. Nos está viendo muchas personas y me parece un ataque indiscriminado a las personas que son hijos de padres separados. Los hijos de padres separados pueden tener una trayectoria tan honorable como los hijos de una familia numerosa. María José, no me refiero a eso. Me refiero... He querido aclararlo para evitar susceptibilidad. Me refiero a la responsabilidad de los padres aunque estén separados. Aunque los padres estén separados, tienen una responsabilidad sobre los hijos. Eso es a lo que me quiero referir. Sí, pero que no es ninguna excusa que... No, no, si no es que sea una excusa. Si yo me refiero a que cuando tú pegues el corte de la norma mínima penal, en algún momento los padres habrá que ponerlos en juego. Bueno, pues no sabemos por dónde puede pasar la solución. Como les decía José Miguel Funes, nos había llamado poderosamente la atención la propuesta como medida de seguridad. Los cacheos por parte de la policía en la calle. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Ahora tenemos ocho asuntos más que compartir con ustedes de la crónica negra más actual. Algunos les va a cortar la respiración, créanme. Un consejo y además, bueno, ¿quieren perder un par de kilitos de más? Sí. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto les gustaban. A Nature House les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltar de comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Volvemos enseguida con una madre detenida por intentar asfixiar a su hija de seis años con un cojín. ¡Suscríbete al canal! Y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra en líneas aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Sobre esa madre escalofriante del suceso, intenta asfixiar a su hija con una almohada. Y también más detalles sobre una banda de salvajes que han quemado vivos a dos sin techo. Se alojaban, no ocupas, de una abandonada sucursal de banco en La Rioja. Pero antes, Evo Morales, señoras y señores, estamos ante el jefe de una trata de menores. ¿Os ha sorprendido esta noticia que ahora mismo yo voy a facilitarles algunos extremos? En absoluto, porque desde el primer momento a este personaje se le está acusando de determinadas actuaciones, de determinados comportamientos y uno de ellos es precisamente la relación que él mismo mantiene con una serie de niñas, niñas de 15 años, a alguna de las cuales él embaraza. Y además presume de ello y las lleva con él a diferentes viajes. Y en esos viajes, precisamente en algún sitio de estos que son países socialistas, disfruta del tratamiento a cuerpo de rey y de otros determinados servicios como pueden ser estos. Claro que ahora alguno dirá o ya olvidará que este señor presumía de que quien quería una obra pública en Bolivia, hacer en Bolivia, le regalaba una niña. Este señor presumía de eso. Además de esto, no hay que olvidarnos de una cosa. Había un señor que se llamaba Ramón Santos, Ramón Santos, señor presidente, señor Zapatero, que era su mano derecha. O usted ya lo ha olvidado. ¿Qué justificación le va a dar a usted, usted hablando de ese individuo, que era el que intentó ayudar al señor Evo Morales cuando perdió las elecciones y se dedicó usted a sacar parte del gobierno para que se exiliaran en otros lugares, en otros sitios? ¿O lo va usted a negar? Evo Morales, les quiero recordar que fue presidente de Bolivia entre el año 2006 y el año 2019. La izquierda es Otto Boche. Bueno, es que este hombre, el ejército le dice que se tiene que ir. Entonces, hacen unas elecciones y la gana a un partidario suyo que ahora están enfrentados. Y ahora hay una elección en el 25 y entre ellos se están acusando de estos temas, de estupros, de violaciones, tratando de inhabilitarse para que se presente. Aunque parece ser que hay un fondo también de verdad, porque a este hombre creo que le gustan las jovencitas, ha tenido varios hijos naturales y además hace alarde de las amantes que ha tenido y tal. Estuvo en México, exiliado, estuvo en Argentina y ahí también hay muchos incidentes con jóvenes. También he leído, muy curioso, que en estos países están pidiendo que se elimine el delito de estupro. El delito de estupro, como sabéis ya hacer con una menor de edad, pensando que la estás engañando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quieren eliminar ese delito es porque el estupro, la pena es más suave que la violación. Y lo que están pidiendo es que la violan, ni estupro, ni rollo, ni nada, ni engaño. Las están violando. Lo que hay que ir a la pena de violación. Están pidiendo lo que hay aquí ahora mismo. Están pidiendo que vayan a la violación. Bueno, para que vaya que siga habiendo el estupro, ¿eh? Para que siga habiendo el estupro. Tener relaciones consentidas de la menor, pero que son viciadas. Es que dicen que muchos casos de estupro allí lo utilizan para rebajar la pena y dicen que son violaciones reales. Pero en este caso parece ser que lo que hay son conversaciones de que tenía alguna amante de 15 años, tanto en el país, en Argentina, como cuando estaba en el presidente. En México, en Argentina, pero se están acusando entre ellos. Sí, sí, pero hasta probarle los hechos concretamente yo creo que no le han probado hechos concretos. Lo demás que he leído que la libertad sexual en ese país, la mayoría es muy temprana. Sí, no tiene nada que ver con España. Hace relativamente, nada, apenas unos días, en el curso de este fin de semana, se activó una orden de detención porque al parecer no acudió Evo Morales al juzgado tal y como tenían señalado y se puso en marcha una orden de busca y captura. Bueno, él está en Bolivia. La que se está organizando en Bolivia es un poco de pavón, no es materia de este programa, la política, pero la verdad es que a cuenta de esta posible detención, Bolivia está paralizada en estos momentos. Bueno, quería decir que él está en Bolivia porque dice que es una maniobra del rival político que es el presidente Arce, que no quiere que se presente a las elecciones. También tampoco se puede presentar Evo Morales porque ha estado tres mandatos y no puede presentarse más allá de tres mandatos. Pero yo creo que en el fondo hay un tema político, pero también hay un fondo de un delito sexual, pero también es la sociedad en la que viven. Parece ser que la libertad, el consentimiento sexual, la mayoría, me parece que son 16 años, es muy temprana y entonces creo que hay muchas relaciones entre personas mayores y jovencitas. Creo que lamentablemente casi todos los políticos incurren en el mismo pecado allí en Bolivia, la mayoría. Qué sucio todo, Dios mío. Seguiremos informando naturalmente. Este es un asunto que nos dejará más noticias. Veremos si efectivamente es una trampa de la oposición o nuevamente nos encontramos frente a un pedófilo. Vamos con otros asuntos. El tema de las bandas latinas hicimos hace relativamente poco tiempo un programa especial aquí en la huella del crimen. Miren los datos. Detenidos 29 miembros de bandas latinas en Madrid acusados de apuñalamiento y también acusados de amputaciones. Duro golpe policial a las bandas latinas en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a estos 29 pandilleros de los Dominican Don't Play y de los trinitarios, 22 de ellos menores. Vuelvo a repetirlo, 22 de ellos menores acusados de apuñalamientos y amputaciones durante la guerra que ambas bandas latinas mantienen por el control de los barrios de Madrid. La situación está desatada. Efectivamente, una vez más queda muy a la vista. Esto es las personas que nos han venido. No el que viene a trabajar, que el que viene a trabajar es bienvenido aquí y en todos los sitios. Pero nos ha venido esta basura y esta basura se dedica a imponer la ley por la fuerza. Entonces, como no tenemos suficiente personal de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como no tenemos leyes que les permitan atajar comportamientos como estos, pues estas bandas campean a sus anchas, utilizan a menores. Porque lo que antes hemos comentado, y es que como los menores tienen un tiempo muy limitado para, en el último de los casos, en el mejor de los casos, entrar en un reformatorio y después a la calle, pues bueno, tenemos lo que tenemos. Como si esta situación iba a más. Los datos, 22 de ellos menores, pero también otro asunto que ocupa y preocupa y mucho a la policía. Lo escuchamos hace relativamente poco tiempo también en este programa. Es como se están portando en estos momentos en España, en esta detención, aparte de los miembros físicos, se han incautado de un total de 132 armas, entre ellas cinco armas de fuego, cuatro de ellas simuladas, 117 armas blancas y cuatro machetes. Entonces, bien, de estos estaba quejando el técnico del sector del taxi en la anterior noticia, en nuestra portada, cómo portan los chavales, bueno, los chavales y los que no son chavales, estas armas, estas machetes. Es que se puede comprar alegremente en machetes en España, no sé, y cuchillos, no se entiende. Son bandas juveniles de 50. ¿En qué situación está la normativa? No, no, un cuchillo se puede comprar en cualquier tienda. Pistolas de estas de fogueo también, machetes también. Y si no, se lo hacen ellos. Lo que yo sí que quería decir es que las bandas latinas en España están bastante controladas. La Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información tienen prácticamente fichados a todos los Dominicano Play, a todos los Nietas y a todos los Latin King. Dentro del problema que es que lo hay, no vamos a negarlo, sobre todo en parques como La Lipa, en Leganés, depende de los territorios que van ocupando cada banda, pues se hacen con territorios, pero no está desmadrado como en otros lugares. Yo creo que está bastante controlado. Hombre, no cabe duda que algunas veces hay peleas y rivalidades entre ellos donde se pegan machetazos en los, yo he visto alguno, en los andenes de metro, pero machetazos, y a lo mejor lo han tenido suerte, que no ha habido prácticamente lesiones graves. Y luego otras veces con una navajita de juguete pinchas y matas a alguien, ¿no? Pero que yo creo que la policía aquí hace un buen trabajo y hay un grupo dedicado a las bandas latinas que los tiene bastante controlados. Ya veremos qué nos sigue deparando. Hace tiempo comentábamos que la previsión por parte de la policía, de un inspector de policía, al cual recuerdo haber entrevistado hace muchos años, ya anticipó este drama y dijo que en España no nos estábamos preparando para estas bandas. Y efectivamente, al final, pues, ha tenido razón. Imagínense, una madre intenta asfixiar a su hija y lo hace con un cojín, con una almohada. Sí, sorprendanse. Los hechos ocurrieron la pasada semana y, según ha informado la policía, este sábado la madre solicitó asistencia médica. Fíjense, al percatarse de que su hija había comenzado a convulsionar tras intentar asfixiarla, inicialmente la madre declaró que su hija había sufrido convulsiones de forma repentina, pero los médicos detectaron diversas lesiones en la menor que evidenciaban signos de asfixia, lo que levantó sospechas sobre el relato inicial de la mujer, Miguel. Hombre, claramente aquí estamos ante un arrepentimiento espontáneo, si es que de verdad intentó asfixiar a la niña, que cuando la acusan yo creo que hay bastantes… ¿Varios testigos? Testigos yo creo que no, lo que hay son… La noticia dice que hay varios testigos que han ayudado… No, han ayudado luego a la niña… Voy a volver a repetirlo, por favor. Repite. Hay varios testigos, según apuntan las noticias, que podrían ayudar a la policía a llegar a esta conclusión, a la conclusión de que efectivamente intentó, no sabemos si asesinarla, pero desde luego sin impedir que el aire entrara en sus pulmones. Claramente son informes médicos de las señales que presentaba de las heridas, porque no va a haber ningún testigo que en casa vaya a presenciar como con la ahumada intentaba asfixiar. Lo hubiese impedido, ¿no? Claramente, pero puede ocurrir que debido a las lesiones, el médico forense, cuando ya ha reconocido a la niña, vea que es un producto… Resuma que puede haber habido una violencia. Y sobre todo los pulmones se han sufrido como consecuencia de un ahogamiento, pues ahí delatan a la madre que ha intentado al menos, en un momento dado, pues la presión que estaba ejerciendo, pues para. Hay que ver cuál es el estado mental de la madre, porque hay que tener en cuenta que si efectivamente ella intenta asfixiar a la niña, es ella también la que llama al servicio de emergencia para avisar que está ocurriendo algo. Por tanto, eso de alguna manera denota o al menos deja en suspenso la culpabilidad íntegra de la madre. Hay que ver en qué estado se encontraba, hay que ver… El beneficio de la duda, ¿no? Claro, el beneficio de la duda, la… no sé, creo que se debería de estudiar un poco cuál es la situación en que ha ocurrido. Muy duro que la vaya a matar. De momento… La presunción de inocencia, desde luego, hay que, en este caso, aplicarse. De momento, naturalmente, como pueden imaginar, le han retirado a esta madre la custodia de la criatura, pero bueno, no sabemos en qué situación psicológica está la madre, aunque convivían aparentemente sin problemas. Recordemos el caso de la madre, que la acusaron de tres asesinatos y ninguno los había cometido. Ya. Si os acordáis, estuvo en la cárcel desde 20 años. Sí, efectivamente. Este caso, al menos si lo intentó, cesó en el empeño. Sí, se arrepintió. Se arrepintió antes. Pues la Policía Nacional ha abierto esta investigación, ha tomado declaración a varios testigos que llevaron a descubrir que, supuestamente, la madre habría presionado el cojín contra el rostro de su hija con la intención de asfixiarla. La mujer fue arrestada y se negó a declarar ante el juez, según el consejo de su abogado. La policía ha señalado que el caso, lógicamente, ha causado gran conmoción entre los vecinos del barrio, donde residían madre e hija. Continúa la investigación por si hubieran más antecedentes de maltrato a la menor, Pepe, porque, claro, después de esta circunstancia, imaginamos que no aparece por ciencia infusa esta agresión de la madre a la hija. De momento, la hija ha quedado en manos de un familiar que se ha hecho cargo de ella y a esta señora, indudablemente, tendrán que analizar, porque el hecho de que haya sufrido algún tipo de trastorno mental no la exime completamente de la responsabilidad que como madre tiene sobre la niña. Pero, desde luego, sí que es en este caso de tener mucho cuidado antes de pronunciarse sobre qué es lo que realmente pasó o no pasó. Con esto no quiero decir que no exista culpa en la madre, pero sí que hay que ver en las circunstancias en las que se produjo el presunto intento de asfixia a la hija. Porque lo que sí sabemos, desde luego, es que no había ningún tipo de denuncia previa, ni esta mujer había tenido el más mínimo problema con la justicia o con asuntos sexuales relacionados con su hija, a la que intenta asesinar con seis años. Aquí es muy importante los antecedentes. Si hubiera habido alguna denuncia previa sobre otro hijo, indicaría mucho. Aquí sí que serían importantes los antecedentes o las denuncias que hubiera podido haber previas con otro familiar. Y si esta mujer era violenta… O la situación personal es la que pueda estar ahora. Cambiamos de asunto. El siguiente no es menor, tremendamente salvaje. Y en este caso, que vamos a tratar con resultado de muerte, dos han sido detenidas dos personas por quemar, tremendo, por quemar a dos hombres, a dos sin techo. Estaban en una antigua abandonada, una sucursal de banco abandonada y parece ser que pernoctaban, vivían, no sé yo, y dos desalmados han prendido fuego y han encontrado los restos de estos hombres calcinados. Según refieren los medios locales, el lugar era un punto conflictivo por la presencia de ocupas y las víctimas serían personas sin hogar, que vivían en su interior. Según ha informado la Policía Nacional en Logroño y la delegación del Gobierno en La Rioja, los hechos se investigan como muerte violenta a la espera de aclarar el móvil del crimen. Por el momento, no sabemos si el móvil fue un ajuste de cuentas o está relacionado con el tráfico de drogas, entre otras posibilidades, asegurado en rueda de prensa el inspector jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Está cogida con pinzas, desde luego, esta noticia, pero es brutal, ¿verdad? Efectivamente, esta noticia, hay un apartado que creo que no se le ha dado a suficiente importancia y es que una vez que se apagan las llamas, que la policía encuentra los dos cadáveres, los cadáveres presentan signos de haber sido maltratados. Por tanto, es verdad que hay que esperar a ver cuál es el informe forense en ese sentido, pero es demencial pensar... Pero, Pepe, era un lugar que se dedicaba al trapicheo de droga, creo, y tiene toda la pinta que estos eran un ajuste de cuentas entre ellos, que lo ha quemado por alguna cosa entre ellos, o sea, tiene toda la pinta que es un tema entre delincuentes. Entonces, era una antigua oficina bancaria ocupada por una serie de personas que creo que se dedicaban al trapicheo, a la venta de drogas, etcétera, etcétera. Y que esto, por lo que indica, los que han podido dar fuego era un ajuste de cuentas porque un tema, alguna transacción o algo, que no habían liquidado entre ellos. O sea, que tiene pinta que es un suceso puramente un ajuste de cuentas entre mafias o entre personas marginales dedicadas al trapicheo. Aquí lo que cabe es una buena inspección técnico-policial, determinar si esas lesiones produjeron la muerte antes del incendio o son como consecuencia del incendio, porque a lo mejor ellos ignoraban que había gente allí y lo que quisieron fue quemar la casa. Eso con una inspección ocular determinarán primero la circunstancia de la muerte y luego si ha habido culpables... Pero no las personas que dormían allí de una manera accidental, no, 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 estaba culpables por alguien que traficaba con drogas. Y han ido otros a pegarle fuego, o sea, que tiene toda la pinta que esto es totalmente... Pero primero determinar si la muerte es carácter homicida y luego si... Parece que han ido a matarlos, le han pegado fuego para matarlos, tiene toda la pinta, vamos. Los investigados tienen 40 y 46 años y se van a sorprender, pero tenían antecedentes, entiéndase la ironía. Cuentan con numerosos antecedentes por delitos. Contra el patrimonio fueron sorprendidos infraganti en las inmediaciones de la calle, donde presuntamente provocaron el incendio al poco de extinguirse el fuego hacia las 5 de la madrugada. ¿Qué sensación de impunidad provocan un fuego? Presuntamente. Asesinan a dos personas, les queman vivos, calcinados. Han encontrado los cadáveres, presuntamente, y los tíos se quedan en las inmediaciones. Efectivamente, que fueron detenidos precisamente en las inmediaciones. Es verdad que se hace referencia a que este lugar, como bien ha dicho antes Manuel, es un lugar dedicado al trapicheo de drogas, en el que se mueven los ocupas. Ya saben ustedes que los ocupas, en muchos casos, crean a su alrededor todo este tipo de conflictos y todo este tipo de submundos, pero, amigos míos, no tengan ustedes cuidado, que si les ocupan la casa serán ustedes los perjudicados, pero además los paganos. Paganos porque tienen ustedes que mantener el fluido eléctrico y el agua y pagar la comunidad. No nos vayamos del asunto, estamos centrados con, en fin, este asesinato, dos sin techo, no es la primera vez que queman a sin techos en la calle, que cosa verdad más sobrecogedora. Sí, han ocurrido hechos de este tipo en los cajeros. Especialmente porque duermen allí o duermen allí. Duermen allí y a lo mejor rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Yo recuerdo de este tipo de casos, un par de ellos, no murieron, pero los rociaron cuando estaban. Y suelen ser, en contra de un poco de lo que estás diciendo tú, en sitios donde eran barrios de dinero. Que los autores concretamente que detuvimos eran gente que no quería allí, pues, gente de este tipo, pobres o mendigos. En este caso no es que fuera una casa ocupada, era una antigua sucursal bancaria. Donde ocupan y viven allí en condiciones precarias, sin luz, sin agua y, lógicamente… De la caja fuerte, a lo mejor viviendo en la caja fuerte del banco. No, lo que sí que parece ser que ha sido un homicidio porque le han detenido a dos personas. O bien porque han incendiado con ellos dentro y han muerto como consecuencia del incendio, o porque primeramente les pegaron una apuñalada o les mataron y luego han incendiado la casa para borrar las huellas. Es tan perverso, imaginas a estas personas absolutamente vulnerables porque probablemente vaya usted a saber en qué condiciones también estaban en ese lugar que, como dice Manuel Bernaldez, bueno, pues era un lugar donde se veía de manera muy precaria y que efectivamente parece que el trapicheo de drogas era el común denominador. Qué tremendo, la verdad. Bueno, menos mal que con tantas noticias tremendas de estas, verdad, que a uno le hacen cerrar los ojos, otras pues les abre el corazón, como por ejemplo disfrutar en buena compañía con la familia, con compañeros de trabajo, con asuntos empresariales, compartir en un lugar estupendo una buena mesa con mejores viandas. Les llevo a los montes de Galicia. En el centro de Madrid, en el corazón de la ciudad, descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad, disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante, los montes de Galicia donde cada comida es una celebración, los montes de Galicia, calle Azcona 46, Madrid, reserva tu mesa hoy, te esperamos. Y nosotros también les esperamos a la vuelta de este tiempo para buenos consejos porque no saben qué noticias nos quedan de esas que no se pueden perder. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Un horror, una se pregunta, ¿verdad, señoras y señores? ¿En qué tipo de sociedad estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Han oído hablar de las granjas humanas? No, no, no es política ficción. No se trata de una peli. Tampoco sucede en el noreste de Nebraska, por ponerles un ejemplo, sino en Valencia. Miren, la Guardia Civil ha desmantelado dos granjas de humanos en las que se retenía a siete personas en condiciones muy, pero que muy precarias, con la finalidad, ojo, de controlar sus cuentas bancarias e incluso acceder a sus viviendas. En total, hay dos hombres detenidos de 30 y 35 años y una mujer de 30 años. La organización actuaba principalmente en las comarcas valencianas de La Horta y también de La Ribera, donde captaba personas en situación de vulnerabilidad y que recibían algún tipo de prestación, como, por ejemplo, pensiones o ayudas públicas. En fin, esto es el contexto, pero vamos con más detalles. ¿Cómo operaban, señores? Es un secuestro, ¿no? ¿A qué granja humana? Lo de granjas humanas es muy... Es una metáfora, ¿no? Suena a Matrix. Claro. Parece de Orwell, ¿no? O una cosa así, pero creo que es un secuestro de personas para controlarle y además eran incapacitados, eran personas con problemas y era para controlarle los ingresos que tenían y cobrárselo la cosa. O sea, realmente es un delito de lo que está reteniendo ilegalmente y además le están robando sus bienes, ¿no? ¿Cómo ha sucedido? Yo imagino que estas personas no tienen familiares que controlaran aprovechando la soledad de estas personas por las convencer. Un caso hablando de discapacitados. Y que van a tener allí compañía y les, bueno, buenas palabritas, les engañan en definitiva y luego poco a poco le van controlando. Ni más ni menos, estos son aprendices de una secta en todas reglas. La secta se hace con otros medios y con otros métodos y captan a personas jóvenes y estos captan a personas desvalidas, las dan un poco de compañía y luego pues se aprovechan de la circunstancia y al que tiene 200 o 500 euros de pensión se lo quitan, se lo controlan. Les maltrataban, les golpeaban y también les amenazaban con armas mientras que la pareja, porque aquí era Brian Clyde, hacían transferencias de unos bancos a otros, aparentemente... Para robarlos, pero más que granjas, era un campo concentrativo. Y pedían créditos. Pedían créditos, de hecho... A nombre de estas personas. Efectivamente, de hecho se les ha incautado 11 vehículos de alta gama, se les han incautado viviendas en diferentes lugares de Levante y bueno, pues esto es el... De alguna manera hay que castigar a estas personas y dejarle muy claro a todo el mundo que por favor tengan cuidado, no se arrimen a este tipo de gente que promete, es mejor que hablen ustedes con los servicios sociales de los ayuntamientos, es mejor que se relacionen de esa manera y sobre todo hay que también criticar en esta noticia a aquellas personas, a aquellas entidades que daban estos créditos porque desde luego hay una dejación de funciones evidente. Hay que verlo por lo menos. Vamos a ver, hay que... Si usted pide un crédito... Presencialmente que vaya a verlo. Presencialmente, efectivamente. Y hay que comprobar que sea la persona que lo está pidiendo. Pero si le acompaña nada hasta a la sucursal, como hay casos, no entran para que no les vean, y pide un préstamo y si tiene... Pero yo más bien los préstamos a lo mejor son a estas... Online. Online o a concesivos. O a las tarjetas y demás. Aquí está claramente, aparte de lo que decías, una detención ilegal, el Código Penal está claro, detención ilegal y luego una estafa como un... Una estafa con el piano porque hacen que ellos mismos ejecuten actos en contra de su patrimonio. Es claramente lo que define la estafa. ¿Es que sería que sería explotación también? ¿Y es una... Hay extorsión también. Hay extorsión, también. Hay extorsión, pero alquero de capitales. Va a haber extorsión, pero vamos, yo lo que veo claramente es una detención ilegal y estafa como, vamos, la copa a un pino, eso no hay duda. Efectivamente, pero cuando decimos muchas veces es que han cogido la tarjeta y han ido y han comprado... Mírenlo ustedes. Cuando ustedes van con una tarjeta, la entidad que fuere debería estar obligada, que lo está, a pedirles el carnet de identidad. Y entonces cuando usted presenta el carnet de identidad... Oiga, no es tan difícil comprobar que esa persona no es la que figura o a la que está pidiendo el crédito. Pero si ahora ya no te atienden casi... Claro. Ahora ya te mandan al cajero y tú operas con la persona a la que está estimando y dices, venga, y manipulas ahí el cajero y lo haces perfectamente. O se me ocurre un proceso online, no sé si... Vamos, yo en... Pero si era por el consumo, hay muchas tarjetas que te clasifican en nivel de riesgo y a lo mejor te dicen, tiene usted 6.000 euros de margen. Y solamente cuando una tecla te lo dan, o sea, una cosa... Es increíble, porque te están fomentando el consumo y estos tíos, ¿sabes? Pues se valen de estas cosas, claro. Están fomentando el consumo, están haciendo a los mayores que se pierdan en este mare magnum que hay personas que no son capaces de ir a un cajero y actuar en él para realizar las cuestiones que quieren realizar y el banco se pone de perfil y allí no le atiende nadie. Es decir, queremos solucionar el problema del paro... Seguro lo han llevado a la fuerza, ¿eh? Y estamos quitando el trabajo. Eso es importante. Más bien con engaños y luego aprovechan... No, pero los han podido llevar a la fuerza porque no te enteras, claro. Eso es importante. Lo coges en la calle, lo metes, te lo llevas... Que si se lo llevan a la fuerza ya no estamos hablando. Es detención legal y secuestro, claramente. No, claro, es terrible, ya, claro. Bien, pues vamos con otro tema. Siete detenidos, tres jóvenes y dos menores en Elche por una agresión grupal. Nuevamente estamos ante la misma situación, agresión que publicaban en las redes sociales. Es una forma perversa, ¿verdad?, de adaptar los cinco minutos de gloria que todo ser humano merece. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad talincantina de Elche a cinco jóvenes de entre 15 y 20 años a los que se acusa de la agresión a otro joven en la puerta de una conocida discoteca ubicada en el centro de la ciudad y de difundir la paliza en redes sociales. Les doy inmediatamente más datos, pero ¿a qué sabe esta noticia? Pues sabe a esta locura que se está repitiendo con demasiada asiduidad. Es decir, dar una paliza a una persona no se sabe por qué razón y esa paliza se divulga en redes sociales para que los demás vean lo machotes que somos y cómo apaleamos a un individuo, a un pobre incapaz, que lo único que hace es sufrir la agresión y acabar destrozado por estos delincuentes. Hay que tener en cuenta que en esta noticia cuatro de ellos, cuatro de los jóvenes ya tenían antecedentes. Qué raro, ¿cómo procedieron Superpoli los investigadores? Por las mismas imágenes igual. No, no, cuando se investiga una agresión de este tipo pues se tira de testigos presenciales, de imágenes y luego si hay que hacer una investigación un poco más romera pues con posicionamiento de los móviles para demostrar que están allí pero sobre todo aquí esencialmente imágenes y luego testigos presenciales. Hay una parte importante. Y luego que se delaten entre ellos. No hay denuncia de la víctima y en este sentido la policía ha actuado de oficio. Claro, es que los delitos de oficio se persiguen simplemente al tener conocimiento del hecho criminal hay que dar conocimiento al juez quiera o no quiera la víctima. Otra cosa son los delitos privados que se necesita o denuncia o querella pero en un delito como esto que se persigue de oficio pues aunque la víctima no quiera luego ejerce la acción el fiscal. En este caso... ¿Las imágenes que se suben a la red se controlan por alguien? Sí, sí, sí se controlan porque hay una unidad que se dedica a patrullar la red. Ahora también es increíble que la red permita subir esas imágenes, ¿no? ¿Cómo permiten subir unas palidas? Sí, sí, permiten de todo, no lo habéis visto incluso abofeteando y cortando una paliza una mujer a otra en el telediario y en todas las televisiones. Yo tuve ocasión de ver unas imágenes donde un grupo de energúmenos de este tipo pues cogían a una señora anciana pero una señora de 50 kilos y hacían esto y luego se divertían como cuando la dejaban en el suelo pues hasta que se estallaba como una... Y estaba la red, estaba la red. Estaba y en la red y en el teléfono de alguno de estos gamberros. Bueno, el teléfono es algo privado pero digo la red que lo publiciten es increíble y que eso lo permite el sistema, ¿no? Centrándonos en el caso que nos ocupa la víctima, insisto, que no ha presentado denuncia, cabría también reflexionar sobre ese extremo. Dijo que no entendía por qué la golpearon porque no había relación entre la víctima y los agresores. Hombre, es raro también que no formule denuncias. La gente no quiere lío. Sobre todo porque tiene miedo. Claro, tiene miedo. Porque saben que denuncias, aunque le cojan al delincuente, entra por una puerta y sale por la otra y entonces dice eso y yo, déjate de líos que yo no me voy a meter en follones. He quedado viva, vámonos. Exactamente. He quedado, yo al menos tengo, he salido con la vida, que es lo que más aprecio y a ver si me voy a meter yo en un follón y van a estar esperando como van a salir por la otra puerta que desgraciadamente es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pues y me van a estar esperando y me van a cortar el cuello. Sí, pero no podemos pensar eso porque, mira, en este caso lo interviene la policía porque hay un parte facultativo donde el médico refleja que estas lesiones son como producto de una agresión, ¿no? Consecuencia de una agresión. ¿Qué ocurre? La policía llama al lesionado y le toma declaración. Él tiene derecho a decir, mire usted, yo no quiero ejercer la acción penal, yo no quiero denunciar, pero el atestado va a ir al juez. Pero ese es el error, porque los delincuentes con esa política se crecen. Claro. Se crecen, lo que hay que hacer es denunciar, denunciar, aunque en algunas ocasiones digamos que no merece la pena. Pero es que yo creo que hay el lesionado, Miguel, el lesionado aunque no denuncie el tema tiene que ir hacia adelante, ¿eh? Claro, pero no, no, si es lo que te estoy diciendo porque hay un parte de lesiones. No, no, te lo acabo de decir, ¿no? Que continúa, aunque él no quiera, se le va a llamar a declarar. Hombre, lo que pasa es que luego a la verdad, cuando el fiscal no tenga el apoyo de la denuncia y el principio acusatorio, pues no va a llegar a poco. Porque si luego no pide nada... Cuando tú puedes renunciar a la indignación que te corresponda, pero la punición penal es otro tema, ¿eh? Sí, efectivamente, puede acusar el fiscal. Aprovechando esta cuestión, sería momento de volver a incidir sobre que ese tipo de actitud, es decir, que hay que denunciar, se lleve a efecto en una cuestión de pareja. Si lo consiguiéramos, estaríamos reduciendo el número de agresiones que la mujer sufre en este tipo de casos. Por tanto, piénsenlo bien. No se crean eso de que no voy a cambiar, ya no va a ocurrir más. No se crean eso. Denuncien, por favor, denuncien. Y verán ustedes cómo, con una medida tan simple, baja el número de agredidas. Un estudio analítico del vídeo condujo, finalmente, a la identificación, localización y detención de estos cinco autores de la paliza, cuatro de los cuales habían sido detenidos recientemente por la comisión de hechos similares. O sea, que estamos ante… Ante todo de siempre, ¿no? Ante reincidentes que se dedican a palizar, a palizar, no sé si es un término correcto. Sí, se entiende. Se entiende, ¿no? A personas que no conocen, que es lo que está diciendo esta víctima que no conocía a los agresores. O sea, que está usted tranquilamente en la puerta de una discoteca o en la puerta de un supermercado y vienen cinco gachos como estos y… El ser humano es que es increíble porque la maldad existe y lo peor o lo más difícil es pegar la primera guantada o el guantazo, ¿no? Que digo… Una vez que pegas el primer golpe… Empiezan todos. Empiezan todos y reparten todos y no saben a lo mejor ni por qué, ni por qué. En una pelea que llegan allí, pega uno el primer golpe y luego van todos y dices, ¿tú por qué le pegas? Y dices, no sé. Ahora es curioso que todo esto es multireincidente, hubo una primera vez y eso es lo increíble. Cómo empezaron la primera vez y han seguido. Liberan en Sevilla a trece migrantes, inmigrantes. Qué manía con los migrantes en las noticias. Las aves son inmigrantes, inmigrantes obligadas a cuidar ancianos durante 24 horas diarias. Lo hemos comentado, lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones. Por una parte tenemos la inmigración ilegal en la que son verdugos. Llevándose por delante la seguridad de este país ya asumido en un sin Dios, si me permiten ustedes la expresión. Y por otra parte la inmigración también como víctima donde un buen número de desalmados especialmente explotan a mujeres. Es este caso. Miren, la Policía Nacional ha liberado en Sevilla a trece mujeres colombianas víctimas de explotación laboral a las que obligaban a trabajar cuidando a ancianos como internas. Y fíjense, sin relevo, 24 horas diarias y han detenido a ocho responsables de trata de seres humanos. Tenemos siete en Sevilla y uno en Cádiz. Ahora hablaremos, pormenorizaremos sobre este extremo. Creo que ya está preparado Sergio Cebolla. Sí, Sergio. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. Hola, Sergio Cebolla. Buenas noches. Cuántas veces, ¿verdad? Comentamos que no a la inmigración ilegal porque o bien son verdugos o bien son víctimas como este caso. Es horrible. ¿Qué forma de explotar a estas personas cuidando a ancianos 24 horas y además sin relevo? Sin descanso y además una trama internacional porque lo grave de esto es una trama internacional que coaccionaba y amedrentaba a los familiares de estas criaturas que estaban aquí secuestradas, pues los amedrentaban y les sacaban dinero en Colombia, lo cual es todavía más grave todavía, María José. Claro, porque yo entiendo, Sergio, si no, por favor, corrígeme. Estas muchachas habían venido de Colombia, pues en este caso, pues sí, buscando un futuro. Pero probablemente incluso, digo yo, que podrían también haber sido informadas el sector en el que iban a trabajar, pero de ninguna de las maneras, 24 horas sin relevo y sin descanso. Estas personas tendrían que pagar a las mafias una vez más. Claro, no solo tenían que pagar a las mafias, sino que estaban coaccionadas y amedrentadas para que no hicieran daño a sus familiares en Colombia. Claro. Entonces, sus familiares estaban coaccionados y tenían que pagar el desplazamiento de sus seres queridos aquí y sus seres queridos aquí estaban en esclavitud. Entonces, la situación era doblemente grave y ha sido fruto de la cooperación y la colaboración internacional entre Colombia y España. Con lo cual, es doble mérito para las fuerzas y cuerpos de seguridad que han podido desmantelar esta trama internacional, María José. Esta organización, como bien ha subrayado tú, Sergio Cebolla, es una, vamos, internacional, estamos hablando de una familia colombiana que se dedicaba a explotar a compatriotas suyos, que desalmados. Claro, tanto era así, María José, que familiares de estas chicas, de estas 13 chicas, algunos tuvieron que abandonar Colombia porque no podían hacer frente a los pagos de estas máfias. Entonces, tenían que abandonar sus bienes, tenían que abandonar sus trabajos por miedo a la represalia de estas mafias contra ellos mismos. Claro, porque el dinero del pasaje, naturalmente, bueno, y otro tipo de gastos necesarios para llegar a España era la deuda que mantenían, llegaban a Madrid y después eran trasladadas a Sevilla. Exacto, exacto. Así es. Esa es la historia. Entonces, nos encontramos con un gran éxito, a nivel aconterizo, de cooperación, porque han sido desmantelados también en Colombia. Con lo cual, no solo han sido desmantelados en Sevilla y en Cádiz, sino también en Colombia, que han sido detenidos personas allí para, precisamente porque estaban cometiendo delitos allí. Y, insisto, qué desalmados de la misma nacionalidad, compatriotas, y fíjense a qué sometían a estas 13 muchachas que, pobres, venían, estas sí, a buscar un futuro mejor. Sergio Cebolla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José. A ti siempre, querido. Un saludo brutal. Es una variante de la data de Blanca, ¿no?, que antes era la prostitución y ahora aquí es para cuidar a ancianos. El cuidado de ancianos en edad muy avanzada, además, con lo que esto significa. Una explotación también de las personas y también un secuestro, ¿no?, que las tenían ahí encerradas prácticamente y las sacaban solamente para el servicio. Sin relevo 24 horas. ¿Se imagináis cuidar a enfermos de edad avanzada sin relevo 24 horas? De vuelves loco. Y cuando no había ese tipo de trabajo, también las prostituían, en algunos casos. Bueno, era en otros momentos, yo creo que ahora también, pero es el mismo modo soparéndide. Claro, igual, en Cata Blanco se encuentran ilegales. Claro, lo reclutan allí en Colombia. Yo, aunque le dé un disgusto a Pepe, voy a estar por una vez de acuerdo con Pedro Sánchez. ¡Ay, Dios mío! Van a regularizar ahora masivamente a los extranjeros y estoy totalmente de acuerdo a las personas que no tengan antecedentes. Todas las facilidades, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. El que no tiene papeles no puede trabajar y el que consigue o tiene un trabajo no le da porque no tiene el permiso. No deberías evitar este caso concreto. No, 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 pero en este caso están ilegales, están ilegales. Son ilegales, son ilegales. Hay que regularizar la situación de las personas que no tengan antecedentes, porque necesitamos personas regularizadas para este tipo de trabajo y evitaríamos este tema. Esta medida que van a tomar yo creo que es acertada, pero teniendo en cuenta que luego hay que tomar esa otra. Gente con antecedentes. La primera vez que delincan fuera del país se pide permiso al juez que entienda del primer caso y fuera. Porque luego ocurre lo que hemos dicho algunas veces, que no somos capaces de expulsarles porque tienen distintas causas en distintos juzgados y hay que ir juzgado por juzgado para pedir permiso. Tienen efectos llamadas, ¿eh? Vendrán más. Puede ocurrir, puede ocurrir que también, pero ahí… ¿Sabes cuánto han llegado hoy en un cayuco? Sí, han llegado hoy 231 en un cayuco a Las Palmas. Pero a ti también no te parece que dejarlos ilegales dándoles 50 euros y trasladándoles desde Canarias a Madrid para que se ganen la vida, ¿de qué manera? Eso no es solución. Efectivamente, a esas personas hay que darles solución. Totalmente de acuerdo, personas efectivamente que vienen a España a dejarse la piel y no me cansaré de recordar que nuestros niños y nuestros mayores están en manos de esta inmigración, inmigración fundamentalmente del otro lado del mundo, de Hispanoamérica. Y la verdad es que hay momentos en los que pueden ser explotadas de una manera absolutamente infame por personas perversas, tanto españolas como pueden ver también compatriotas. Multireincidentes, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿verdad? Pues miren ustedes, la Guardia Urbana de Badalona detiene a cuatro multireincidentes. ¿Con cuántos antecedentes, Erick Encinas? Buenas noches. Muy buenas noches, María José. 108 antecedentes, nada más y nada menos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuéntanos, detállanos. Así es, la Guardia Urbana, una nueva operación contra los multireincidentes en Badalona, ha desarrollado en apenas dos días una operación contra cuatro multireincidentes que estaban otra vez delinquiendo, en este caso robando y asaltando vehículos también. Es decir, que lo que vemos es, de nuevo, cómo los multirecidentes, cada vez que son un listado, ya que están muy fichados por la policía, actúan con impunidad y salen al momento, ¿no? Porque era lo que, precisamente, a raíz de esto, denunciaba también el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que denunciaba que otra vez los tendrían que volver a detener, porque apenas en el mediodía estaban ya en libertad, ¿no? Pero es que 108 antecedentes, ¿no? Y esto, sencillamente, y supongo que ahora lo hablaréis, es cambiando la ley, es que no hay otra. Lo tocamos en numerosas tertulias, ¿no? También en otros medios. Es decir, lo único que puede evitar que estas situaciones se repitan y que haya impunidad, entre comillas, porque no es así, porque los antecedentes van pesados, lo que ocurre es que hasta que hay juicios, hasta que hay, vemos que van saliendo los delincuentes, en este caso estos cuatro delincuentes ya están otra vez, y pueden volver a delinquir, ¿no? En un país serio, lo lógico sería que estos cuatro delincuentes, que unos son españoles, colombianos y marroquíes, estuvieran, pues, por ejemplo, el marroquí estuviera de vuelta a su país de origen, pero no es así, o sea, sigue estando aquí, sigue delinquiendo y sigue habiendo impunidad, ¿no?, con fuerza represiva, ¿no?, de estar realmente en una celda, ¿no? Y en el caso del español, pues, sería estar detenido diez años, ¿no?, como decía el propio alcalde de Badalona, que ponía énfasis porque está viendo que, por ejemplo, además, ciudades como Badalona, ¿no?, que son ciudades cerca de Barcelona, que son conectados con Badalona, precisamente hay un destacado número de multiresidentes, digo, Badalona, como podría decir, hospitales de Llobregat, o como es Cornellade también, que son ciudades periféricas de Barcelona y donde se han multiplicado ese tipo de delincuentes, ¿no?, que cooperan varias veces y que van desde violaciones, ¿no? Y, de hecho, también se hacía un eco del alcalde en relación a esto sobre el informe también de los mozos de escuadra que hizo de un público este verano, ¿no?, en el que decían que más del 64 de los delincuentes, el 64 por ciento de los delincuentes que estaban operando en Cataluña eran ya extranjeros y, de hecho, las cárceles en Cataluña, las cárceles hay mayoría de extranjeros, en las cárceles ahora mismo de presos extranjeros, ¿no? Así es, una estadística que hemos compartido, perdón, en más de una ocasión con Erick Encinas, tremendo a la situación que se está viviendo en Cataluña, 108 antecedentes, esta es la España en la que vivimos. Erick Encinas, un abrazo y nuestro mayor agradecimiento, un saludo. Gracias. En este apartado es muy importante darse cuenta que después a alguna gente le extraña por qué Saber García Albiol triunfa en las elecciones municipales de Badalona. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es una persona que tiene los ojos abiertos, que no se deja retorcer el brazo y que dice la verdad. En este punto lo dejamos, señoras y señores, pero antes de irnos, vamos con un buen consejo para todas aquellas personas que vivan la actualidad de una manera tan apasionada como nosotros. Bromas aparte, esto de los disgustos envejece y mucho, menos mal que está con la celantíox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de colácel antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Un gustazo compartir este lunes de Huella del Crimen con Manuel Bernaldez. Muchísimas gracias. Pepe Bonet, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Miguel Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Así ponemos punto final. Mañana volvemos con más actualidad de La Crónica Negra más actual. Gracias.